Se lleva a cabo el primer congreso de políticas basadas en ciencia. Cinco científicas mexicanas reciben la beca L'Oreal Unesco Conacyt Academia Mexicana. Firma de convenio Conacyt Sinadep. Entregan Premio Nacional de Tecnología en Alimentos. Stephen Hawking hace pública su tesis de doctorado. Cumplen 25 años los centros Conacyt. Nicaragua firma el Acuerdo de París. David García Junco Machado, nuevo secretario de ciencia en la Ciudad de México. ¿Qué sabes acerca de los sismos? Esto y más hoy en Alcanzando el Conocimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Bertalicia Galindo y los saludo con gusto desde la redacción de Alcanzando el Conocimiento. Se llevó a cabo el primer congreso de políticas basadas en ciencia. Hace unos días tuvo lugar una importante reunión entre los integrantes de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, conocida como la AAAS, y el Consejo Consultivo de Ciencias, el CCC. En este evento participaron científicos que han estado involucrados directamente con el diseño de las políticas públicas de Estados Unidos y Canadá con el fin de compartir estas experiencias exitosas con sus pares mexicanos. Recordemos que desde hace algunos meses se ha insistido en lo necesario y benéfico que es que la política se apoye en la ciencia para la toma de decisiones. La historia ya documenta que este es el camino que siguieron las actuales potencias económicas como Alemania, Corea y Japón, por mencionar algunas, y en México aún no se logra concretar esto. En este evento estuvo presente el Nobel Mario Molina, quien habló de los avances y los retrocesos de la ciencia en Estados Unidos, porque esto debe iniciar desde la cabeza del gobierno, desde el presidente de una república. Como ustedes saben, la ciencia norteamericana está pasando por un mal momento con la administración de Donald Trump, quien rechaza todo lo que tenga que ver con la ciencia. Un giro de 180 grados al gran apoyo que tuvo con Bill Clinton y Barack Obama, dos expresidentes que sin duda apoyaron la ciencia. En este primer congreso de políticas públicas basadas en ciencia estuvo presente el doctor Enrique Cabrero, quien habló de un consejo instalado en Francia bajo el mandato de François Mitterrand en los años 80, un estadista que no solo impulsó la innovación en Francia, sino en toda Europa hace 30 años. Él hablaba ya de patentes de innovación y de sectores que serían estratégicos para impulsar la economía. Parte de esa visión fue este consejo que sentó las bases de la potencia que es hoy el país de la Francia. El Consejo Científico para las Políticas Públicas consistía en que no podía existir una política pública del gobierno francés que no pasara por el tamiz de un consejo científico que avalara, cuestionara o modificara la política pública. A diferencia de todas las experiencias que hemos mencionado, donde son más instancias consultivas de los gobiernos, esa experiencia en Francia, con la tradición francesa de mucho más centralidad, verticalidad y fuerza, digamos, estatal, pues ahí era prácticamente en ese momento una obligación tener una aprobación del Consejo Científico. El Consejo Científico a su vez se apoyaba en expertos de diferentes áreas, pero era un grupo como de unos 10, 12 personajes reconocidos en el mundo de la ciencia. Habría que retomar sin duda pues este gran esfuerzo porque pues es algo que ha sentado las bases en estas naciones europeas y que por lo menos 30 años después pues México podría retomarlo para que la ciencia, la tecnología y la innovación pues tuvieran la importancia y la permanencia necesarias. Y cinco científicas mexicanas reciben la beca L'Oreal UNESCO CONACYD y la Academia Mexicana de Ciencias. L'Oreal en asociación con la UNESCO y la Academia Mexicana de Ciencias galardonaron a cinco jóvenes investigadoras con una beca para desarrollar proyectos científicos en instituciones del país. Un premio que surgió en 1998 cuando L'Oreal y la UNESCO hicieron una alianza para instaurar el primer programa internacional de reconocimiento y apoyo a mujeres científicas excepcionales de los cinco continentes denominado For Women in Science, L'Oreal UNESCO. Las galardonadas de este año fueron Iraíz Bautista Guzmán de la Benimenita Universidad Autónoma de Puebla, Mónica Andrea López Hidalgo de la Universidad Autónoma de Querétaro, Ana Sofía Varela Gasque del Instituto de Química de la UNAM, Edna Leticia González Bernal del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional y Luz María Alonso Velardi del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Muchas felicidades a todas ellas. ¿Y qué pasó después de los sismos del 7 y del 19 de septiembre? Bueno, pues fue la búsqueda de las víctimas después de esta tragedia. Han sucedido muchas cosas, el duelo, la reconstrucción, el recuento de los daños. ¿Y qué sabemos de los temblores? Aquí en Alcanzando el Conocimiento hemos hecho en diferentes ocasiones trabajos, entrevistas documentales, programas de radio diversos para incidir en la necesidad de una cultura científica que nos ayude a prevenir y a comprender estos fenómenos naturales. Hace unos días tuvimos el gusto de entrevistar al doctor Francisco José Sánchez Sesma del Instituto de Ingeniería de la UNAM y esto fue algo de lo que nos dijo. Pues la ruptura se dio dentro de la placa, es un temblor intraplaca y a una profundidad de unos más de 55, 56 kilómetros y muy cercana a la Ciudad de México. Es la primera vez que un sismo de esta naturaleza que ya se conocen ocurre tan cerca de la Ciudad de México. Es un temblor de magnitud mucho más pequeña que la magnitud del de Michoacán. Del orden, en la escala que se manejan las magnitudes es una unidad, pero a nivel de la energía irradiada es una diferencia, un factor de 30. Así que este temblor, este 19 de septiembre del 2017, fue 32 veces más pequeño que el temblor de Michoacán de 1985, del mismo día. Pero con la diferencia de que ese temblor fue una ruptura más impulsiva, más corta, más cercana, más cercano a la Ciudad de México, el movimiento. Y eso hace que las ondas, primero, que lleguen sin ninguna atenuación, viajando por corteza terrestre más consistente y sin ninguna atenuación. Y además con un movimiento que fue muy impulsivo, muy rápido, para decirlo en otros términos. Mientras que el temblor de 1985, la ruptura duró en total, en lo que se rompió la falla, a lo largo de 200 kilómetros, unos 60 segundos, poco más de un minuto. En este caso la ruptura fue del orden de unos 10 segundos, pero muy cerca de la Ciudad de México. Y esto hace la diferencia. Fue un temblor con mucha rapidez en el movimiento y que estuvo muy cerca. Eso generó pulsos de aceleración, o sea que es una manera de medir el movimiento que tiene que ver con la manera de estimar las fuerzas que actúan sobre las estructuras. Y esto generó también considerable daño. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Fundación para el Desarrollo Educativo de la Investigación y la Superación Profesional de los Maestros, el CINADEP, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de impulsar la creación de un nuevo modelo educativo con una perspectiva tecnológica innovadora y acorde al ciclo XXI. En su intervención, el doctor Enrique Cabrero, director del CONACYT, dijo que la firma del convenio reafirma el interés del gobierno federal para construir un nuevo modelo educativo. Nuestra colaboración surge por la convicción que ha tenido el gobierno de la República para construir un nuevo modelo educativo con esfuerzos de la Fundación CINADEP, del CENTE y de la Secretaría de Educación Pública. Hoy nos sumamos desde la política de ciencia y tecnología a este esfuerzo. De ahí, la necesaria profesionalización, la mejora continua del personal docente, del sistema en su conjunto, en beneficio de los estudiantes, por cierto, muchos de ellos posibles futuros becarios de CONACYT y posibles vocaciones científicas para este país. Todo ello a través del uso de tecnologías de la información como método necesario de enseñanza. Así se crea al maestro del siglo XXI, acompañado de una serie de plataformas de educación interactiva que complementan la determinante labor de los profesores en nuestro país. Por su parte, Jorge Antonio Alfaro Rivera, director general de la Fundación CINADEP, habló sobre el uso de la tecnología en el aula. La tecnología y los dispositivos móviles nunca suplirán al maestro, pero sí son aliados necesarios hoy, en este tiempo, para promover el cambio en el modelo educativo tradicional. Nos ofrecen nuevas realidades. Esa incorporación de tecnologías representa una enorme oportunidad para transformar el modelo de enseñanza y de aprendizaje en nuestro país. Hoy, el reto principal para todos los que somos docentes es proveer a nuestros alumnos de una enseñanza de calidad en un aula diversa, donde podamos darle inclusión y que le permita responder a los retos que le plantea esta llamada sociedad del conocimiento. Y también fue testigo de honor en este acto Juan Díaz de la Torre, secretario del CENTE, y dijo lo siguiente. En este convenio mostramos que no estamos improvisando o solo realizando actos para sacarnos una fotografía, sino por el contrario, trabajamos desde la unidad en la acción, en el terreno de los hechos, mostrando compromiso con el cambio, con una transformación educativa, pero además demostrando que, cuando hay verdadera voluntad y un genuino sentido de responsabilidad con nuestro país, con su sociedad y sobre todo con los niños y sus jóvenes, en las más de 267 mil escuelas, escuelas se logran profundos cambios en beneficio de todos. Y bueno, también el Conacyt y la industria mexicana Coca-Cola entregaron el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Este reconocimiento se entrega desde hace más de 40 años y hasta este 2017 lo han recibido más de mil científicos e investigadores mexicanos. En esta edición se repartió una bolsa de premios de 1 millón 130 mil pesos en las siguientes categorías. En estudiantil, en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en Profesional, en Ciencia de los Alimentos, Profesional, en Tecnología de los Alimentos, también en Profesional, en Investigación en Alimentos y su impacto en la nutrición. Y el físico teórico Stephen Hawking hizo pública su tesis de doctorado para que todo aquel interesado en consultarla la pueda descargar. La tesis lleva el nombre de Propiedades de los Universos en Expansión y la finalizó en 1966, cuando Hawking solo tenía 24 años. Este documento se colocó en la página de la Universidad de Cambridge y fueron tantas las personas que se conectaron al mismo tiempo pues que los servidores colapsaron, algo nunca visto para un documento científico. Sobre los motivos que le llevaron a hacer pública su tesis, el científico escribió lo siguiente. Dijo, al hacer mi tesis doctoral de acceso abierto, espero inspirar a la gente, pues a que voltee a mirar mejor las estrellas y no los pies. Una vez más, Hawking dio un paso adelante en la ruta de que el conocimiento debe compartirse con la humanidad. Y cumplen 25 años los centros CONACYT desde su creación. Estos centros públicos de investigación se han posicionado como elementos de gran relevancia en la vida académica, científica y tecnológica del país. Sus actividades, logros y contribuciones a la sociedad han hecho patente el espíritu de servicio con que fueron fundados. Hace unos días se celebró el aniversario número 25 de estos centros CONACYT. Su creación de estos centros CONACYT tiene que ver con la descentralización del conocimiento que se llevó por parte de los gobiernos de diferentes décadas y también de precisar el desarrollo científico y tecnológico en diferentes zonas de la República Mexicana. Actualmente, el Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT es una entidad generadora de conocimientos, desarrollo tecnológico e innovación y formadora de recursos humanos de alto nivel. Es un conjunto de 27 instituciones de investigación que cubren los principales campos del conocimiento científico, tecnológico, social y humanístico y se agrupan en cinco coordinaciones. Manufactura avanzada y procesos industriales, física, matemáticas y ciencia de datos, medioambiente, salud y alimentación, política pública y desarrollo regional, historia y antropología social. Durante la ceremonia, el doctor Enrique Cabrero hizo un llamado a convertir este sistema de centros en un esfuerzo que genere sinergias, convergencias de conocimiento y que esto permita dar un paso adicional a la generación de conocimiento científico y tecnológico. Necesitamos una agenda de investigación que más allá del conocimiento fundamental y teórico que se lo seguiremos apoyando como se ha apoyado históricamente, necesitamos que una parte de la comunidad científica se preocupe por esta orientación a la atención de los problemas nacionales. Tenemos que ser un país experto en muchos temas que tienen que ver con el futuro del país, que tienen que ver con el futuro de la sociedad. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, subrayó la notable contribución de los centros a la generación de conocimiento del país. Asimismo, dijo que se trata de instituciones clave en el futuro de México y que de su trabajo dependerá que el país se consolide como potencia económica en los años venideros. Y en gran medida, el reto de cómo afrontemos este cambio que está, parece lejos pero está a la vuelta de la esquina, tiene que ver de manera central con la educación, con la ciencia, con la tecnología y con la innovación. Y por eso, reitero que todas las instituciones aquí presentes son absolutamente claves para afrontar ese reto que tiene México y que tendrá el mundo en los siguientes años. Si México logra consolidar un sistema de educación de alta calidad, desde antes del preescolar, a través de la educación infantil temprana, hasta la universidad, conectado de una manera coherente con un sistema de investigación y de innovación, desde la ciencia básica con la importancia que tiene hasta la ciencia más aplicada de la mano con el sector productivo y por supuesto trabajando de manera interdisciplinaria y global, estoy seguro de que nuestro país va a poder enfrentar este reto y en lugar de que sea un problema va a ser una plataforma de desarrollo. Y Nicaragua firmó el Acuerdo de París. El gobierno de Nicaragua dio a conocer a través de un comunicado que el país había firmado el Acuerdo de París que firmaron 195 naciones en el año 2015. Recordemos que el país centroamericano se había negado a firmar este acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero porque a su juicio las condiciones para los países altamente contaminados no eran estrictas. Pasados años de esa decisión, el presidente Daniel Ortega, pues revira, cambia su decisión justificando que el Pacto Global de 2015 representa el único instrumento internacional que ofrece las condiciones para enfrentar el calentamiento global y sus efectos. Con la integración de Nicaragua al Acuerdo de París, solamente Siria queda sin firmarlo y Estados Unidos está fuera por decisión de su presidente Donald Trump. Y cerca de 2.000 matemáticos de México y de otras partes del mundo se dieron cita en el 50º Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. La sede de este evento fue Ciudad Universitaria, en donde se llevaron a cabo conferencias plenarias y más de 900 actividades simultáneas organizadas en 22 áreas temáticas. Durante este Congreso se entregó el Premio Sofía Covalesquia 2017 a 15 mujeres matemáticas. También se entregó el Premio Sotero Prieto 2017 a la Mejor Tesis de Licenciatura en Matemáticas. Y la Academia Mexicana de Ciencias ya a conocer los ganadores del Premio de Investigación 2017 que se entrega a jóvenes investigadores, 40 años en el caso de los hombres y 43 años para las mujeres. El jurado de este premio evalúa, entre otros puntos, el rigor científico, la calidad, la originalidad, la independencia de la investigación, así como el liderazgo y el impacto del trabajo de investigación. En Ciencias Exactas, la ganadora es la doctora Liliana Quintanar Vera del Departamento de Química del CIMBESTAP. En la categoría de Ciencias Naturales, el premio es para el doctor Raniel Gutiérrez Mendoza del Departamento de Farmacología del CIMBESTAP. Raniel ha participado con nosotros en documentales y entrevistas acerca de problemas de obesidad. En Ciencias Sociales, el premio es para Abigail Rodríguez Nava de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. En la categoría de Humanidades, el jurado seleccionó a la doctora Rosaura Martínez Ruiz de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y en la categoría de Ingeniería y Tecnología, el galardonado es Francis Avilés Cetina del Departamento de Materiales del Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI. Felicitades a todos ellos. Hace unos días se dio a conocer por parte del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el nuevo secretario de la CECITI, el maestro David García Junco Machado. Es el nuevo secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Antes de ser designado como titular de la CECITI, pues David García Junco Machado se había desempeñado como oficial mayor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El maestro Junco ha sido consultor del Banco Mundial, ha participado en el servicio público, en los sectores educativo, desarrollo social y de la salud. Los consejos estatales de ciencias se reunieron en Cancún. La Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, la Red NACECITI, se reunió en Quintana Roo para llevar a cabo su cuarta sesión ordinaria 2017. En Cancún se dieron cita a los representantes de las secretarías, consejos e institutos de ciencia de los estados para discutir estrategias regionales y así impulsar a la ciencia en estas entidades federativas. Entre las diversas reuniones programadas en la agenda, se dio el proceso de elección de la mesa directiva para el periodo 2018-2019 y sobre todo se habló sobre la importancia de que la ciencia y la tecnología tengan una competencia federal, es decir, que el desarrollo científico y tecnológico no solo se dé en la Ciudad de México y sus alrededores, sino que en los estados se creen verdaderas competencias. Esto es algo que en los últimos años ha tenido cierto impulso, pero todavía faltan muchos retos y necesidades por resolver. Hace unos días también se presentó el libro del Fondo de Cultura Económico, La perenne desigualdad, del escritor y pensador Rolando Cordera. Este libro ha sido la culminación de muchos trabajos que Rolando Cordera ha desarrollado con un grupo de especialistas acerca de este tema que lacerá tanto a México y a otras economías de América Latina que tiene que ver con la desigualdad. Y bueno, la desigualdad que se está convirtiendo también en un asunto de preocupación mundial para las próximas décadas. Y las fiestas del Día de Muertos pues ya llegaron con nosotros en Avenida Reforma, estuvieron los alebrijes, las ofrendas, también en diferentes sitios. Y también es un espacio para la reflexión, los recuerdos y repensar la muerte. Y sobre todo, pues después de que hace algunos días se vivieron los temblores del 7 y del 19 de septiembre que afectaron a estados como Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Estado de México y a esta Ciudad de México en donde pues lamentablemente hubo víctimas, hubo muertos. Y bueno, pues habría que repensar en estos días de muertos que recién han pasado pues la circunstancia de este suceso inevitable que es la muerte. Ya nos vamos, soy Berta Alicia Galindo y como siempre, síganos a través de este proyecto a través de www.alcanzandoelconocimiento.com y a través de todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!